Música 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 ¡Feliz! 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 Sería ahora tercero Lucas... va a ganar... Finalmente va a ganar... …Va a ganar Alex Puli ¡Feliz! Primero. Quin tercero Lucas Podio ¡Feliz! ¡Victoria para Alex Puri! ¡Aplausos arriba! ¡Paqueira! ¡Aplausos arriba para Lucas Enivar! ¡Lucas Enivar! ¡No, no, oh! ¡No, go! ¡No, go! ¡La segunda clase invitado, representando a Canemán! El señor Gerard Figueras, secretario general de deportes de la Generalitat de Cataluña, a la entrega del trofeo, el xeque y el regalo al segundo clasificado. Vista Gerard Figueras, secretario general de sports, a la Generalitat de Cataluña, que presenta el trofeo, el xeque. Sí, la verdad que sí, ha habido algunas pruebas que no me he hecho muy bien, por eso perdí los puntos, se me escaparon los de cabeza, pero la verdad que he hecho un final de temporada increíble. Como tú has dicho, suiza primero y tercero, estoy muy contento porque la verdad que sí, lo tenía difícil para meterme en el podio y lo he conseguido, la verdad que muy contento. Yo lo valoro muy buena porque, bueno, estoy aprendiendo y normal que cometa errores. Y bueno, pues como he dicho, tuve unas malas carreras, se me escaparon, pero he sabido dar la vuelta a la temporada y meterme en el podio, que yo creo que es importante, tercero del mundo, pues estoy muy contento. Hubo dos pruebas que fueron en un circuito muy corto y se me escapó. Pero bueno, al final nada, pues hay que entrenar más y a por el año que viene.